La amistad de Tubérculo y Tirso era envidiable, hasta que... ¡Tirson Dolores! Usted me está ofendiendo. Se forma la pelea por culpa de una chiva. ¿Cómo? Y ahora, para colmo, los hijos de los enemigos se gustan. ¿Podrá un reencuentro limar las asperezas? ¡Oh, my God! Tubérculo Gourmet, estreno domingo 17, a las 7.20 PM México, 9.20 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!